¡Va Blanco! ¡Va Pizarro! ¡Le dio Pizarro! ¡Venca gol! ¡Gol! ¡Va Mancuello! ¡Lo gana el Rujo! ¡Va Mancuello! ¡Gol! ¡Mirito! ¡Gol! Llego prácticamente hasta el fondo Velázquez con el centro, muy bueno Ramírez la espera, Ramírez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué buena pelota! Allí la tiene Maxi Maxi a definir, Maxi, 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 Maxi ¡Gol! 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 ¡Fernández! ¡Gol! Tiene Rodríguez, este gol de Farabini La tiene Rodríguez, se enganchó, entró Farabelli ¡Gol en contra! ¡Gol! Buscando a Mateo, buscaba a González Aparece Sáenz, engancha a Sáenz, pegale Sáenz le pegó, ¡Gol! ¡Gol! Miranda, el Dios lo hace de Miranda A ver en qué termina, va para Pisculici Teo la pide en área, Mora para el segundo palo La pincharon para Sánchez ¡Gol! ¡Gol! Este es para aquí, para Teo, listo, vale, el arquero, el arquero, el arquero Sánchez, cantalo, 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 cantalo ¡Gol! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Cantalo, 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 cantalo Teo, 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 Teo Con Paria, Carrillo, Carrillo Atención con Carrillo, ¡Corría! Goal, mira, mira Goal, goal, goal Gol, goal, gol El balón viene para Carrillo Se quedaba Oriol Buena pelota para Caleri Por el descuento, Caleri Gol Le va a quedar Salcedo Salcedo con el pecho, el pelotazo Prato TrotCheck Prato, viene, viene, viene Gol Verón en el centro, el Trobillalba... Verón... ¡Gol! ¡Gol!